Hola amigos, hoy nos acompaña nuestro también amigo el Smart Hashtag One y recordemos que es la versión Brabus, la más prestacional, la que tiene mayor potencia. Bueno, pues hoy vamos a saber cuánto consume a diferentes velocidades. Lo veremos en ciudad, en vía interurbana, a 100 km por hora y también a 120. ¡Vamos a verlo! Primer trayecto, parcial a cero, vamos en ciudad con este Smart Hashtag One que nos acompaña hoy, versión Brabus, no olvidemos, es la versión de 428 caballos. Esto hay que repetirlo muchas veces porque parece que se olvida, es un coche pequeño pero que tiene muchísima potencia y hay que ver en este tipo de situaciones si es capaz de dosificar las fuerzas. Yo creo que es un entorno muy habitual, por otro lado también, para este tipo de carrocería, es un SUV pequeño pero con una habitabilidad interior interesante. Vamos a ver lo que da de sí. Bueno amigos, un vehículo muy esperado, este que probamos hoy en el canal, 11,4 kWh a los 100, es el consumo que ha tenido circulando por vía urbana, por ciudad. Bueno, ya sabéis, un SUV que puede ser perfectamente habitual en este tipo de vehículos, es un SUV de unas dimensiones contenidas y bueno, sería un uso muy habitual. Es un vehículo que se maniobra muy bien con él, que es muy ágil, que se puede conducir en ciudad, aparcar y desaparcar con total naturalidad y bueno, en este entorno ya hemos visto lo que ha conseguido. Vamos a ir directamente al segundo trayecto que haremos por vía interurbana. Parcial a cero de nuevo, segundo recorrido, vía interurbana. Aquí nos sirve sobre todo para poder entender cómo funciona el vehículo desde el punto de vista de la regeneración de energía, de la agilidad que pueda llegar a tener, de lo eficiente que sea, sobre todo en su vida. Este trayecto es una parte de subida, otra parte más de bajada. Al final de lo que se trata es de encontrar un término medio, un uso normal como el que podéis tener cualquiera de vosotros, que os desplacéis entre dos ciudades, dos poblaciones. Vais a ver que hay rotondas, que hay incluso ceda al paso, ahí nos podemos encontrar incluso algún semáforo en algún momento. Y bueno, es un entorno que podríamos decir que es muy habitual, más habitual de lo que pueda llegar a parecer. Es un entorno para poder disfrutarlo de otra manera con este coche, pero bueno, es una prueba de eficiencia y hay que hacerla. Así que toca esto y no nos queda otra. Vamos ya con el segundo resumen. Segundo trayecto también completado, vía interurbana, el resultado que hemos obtenido durante este recorrido, entre dos ciudades, entre dos poblaciones, es de 14,3 kilovatios hora a los 100. Es un consumo que podríamos considerar que no está nada mal teniendo en cuenta el vehículo que tenemos delante. No olvidemos las prestaciones, no olvidéis esos prácticamente 4 segundos que tarda de 0 a 100, que yo creo que es una aceleración muy a tener en cuenta, muy considerable para este coche. De todos modos, al final hablaremos un poco de este tema. Así que no os preocupéis, que yo creo que merece la pena tratar el comportamiento del vehículo y también nuestras impresiones. Vamos a ir ya al tercer recorrido. Ahora sí vamos a hacer uso del control de velocidad de crucero porque es la prueba ya de 100 kilómetros por hora, es el trayecto de 100 kilómetros por hora. Vamos a ver qué tal se comporta en este tipo de situación utilizando esta herramienta. Continuamos. Trayecto de 100 kilómetros por hora, ponemos parcial a 0 de nuevo. Es muy sencillo poner el parcial. Aquí voy a explicar todos los detalles que tiene este vehículo y uno de ellos sería el control que tenemos del ordenador de a bordo. Es realmente preciso, yo creo que tenemos mucha información, nos especifica los kilovatios hora que hemos consumido, que esto no lo solemos ver habitualmente en cualquier vehículo, es decir, nos dice los kilovatios hora absolutos. Es decir, por ejemplo, hemos hecho un trayecto y se ha consumido dos kilovatios hora, pues te dice los kilovatios hora que se ha consumido y también los que ha regenerado en caso de haber regenerado alguno. Es interesante este tipo de datos porque al final hay que ser partícipe de todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de un trayecto, a lo largo de un recorrido. Y yo creo que, bueno, pues informarnos y mostrarnos datos, incluso también tenemos una parte más visual abajo del todo, quizá no está muy accesible, pero tenemos un dato que podemos ver ahí, que es una curva de consumo y está bastante muy bien, una gráfica bastante interesante. Vamos ya con el tercer resumen. Tercer recorrido, 16,6 kilovatios hora los tiene, lo que hemos conseguido en este tipo de entorno, circulando a 100 kilómetros por hora con el control de velocidad de crucero activado, nuestro recorrido habitual. Al final os digo si es bueno o malo, de todos modos ya sabéis que lo mejor es ver en el ranking, pero bueno, haremos alguna alusión más a este tema al final del vídeo, pero simplemente deciros que queda anotado hasta este registro que hemos obtenido y bueno, vamos a pasar al siguiente nivel que sería ir a 120 kilómetros por hora con el control de velocidad de crucero y vamos a tratar de comprobar cuál es el consumo de este coche en este tipo de situación en nuestro recorrido habitual con otros coches. Continuamos. Ya tenemos el coche a 120 kilómetros por hora, ponemos parcial a cero en ese ordenador de a bordo que como os decía es bastante completo, nos da muchísima información y bueno, vamos a poder ver pues cómo evoluciona el consumo en este tipo de situación. Os recuerdo también que este momento sería el inicial, que quiere decir que la prueba está hecha a la inversa y por esto el momento del día más frío sería el momento que estés viendo justo ahora, es decir, la prueba de 120, pero también os digo que esto es lo habitual con todos los vehículos que pasan por el canal, así es que no hay nada de distinto ni nada de diferente. Hace frío y se va a notar en los consumos seguros. Mientras seguimos viendo esa gráfica, ese flujo de energía entre motor, batería, etc., quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, sabes que es motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también que solo en motork.com tendrás el ranking comparativo con todos los resultados de todas las pruebas que hemos realizado a todos los vehículos, tanto eléctricos como enchufables, que han pasado por el canal. Ya tenemos el último resultado, ya sabemos cuánto consume el hashtag One Brabus, cuando circulamos a 120 ajustados en ese control de velocidad de crucero. Bueno, pues hemos conseguido un consumo de 21,3 kilovatios hora a los 100. ¿Qué pensáis? ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? Yo tengo mi propia opinión, os hablaré de ella un poco por encima, pero ya os digo que siempre lo mejor es poder verlo de forma comparativa, lo mejor es verlo en el ranking, porque para eso lo hemos hecho, para eso lo hemos trabajado y lo hemos elaborado, para que vosotros podáis compararlo con otros vehículos que han pasado por el canal. Lógicamente es un vehículo potente, con buenas prestaciones, y hay que tener en cuenta que esto va a afectar, siempre va a jugar un papel negativo para que este coche pueda tener un resultado que sea brillante. De todos modos, bueno, no está mal, no está mal. Bueno, ahora os cuento todos los detalles de la prueba para que podamos entender el porqué de cada uno de estos datos y el porqué de cada una de estas cifras. Continuamos. Os cuento algo, recientemente hemos publicado una encuesta aquí en YouTube, también en Twitter, en Instagram, bueno, en las plataformas en las que estamos presentes, y hemos hecho una encuesta en la cual os preguntamos ¿cuándo os preocupan más los consumos? ¿En qué velocidad? Y os decíamos, a 120, a 100, en vía interurbana o en ciudad. Porque queremos entender cuál de los trayectos que realizamos habitualmente es el que más os preocupa, ya iré contando el porqué de esto, pero bueno, de momento queremos saber cuál es el trayecto que más os preocupa de todos, el que más os gusta saber, el que más os intriga, podríamos incluso decir en algunos casos, el que más entendéis que es el más relevante de todos, ¿vale? Bueno, esto por un lado, y deciros que hablando de esas diferentes velocidades hemos podido ver cómo este coche tiene un comportamiento que podríamos decir que es bastante contenido, hasta los 100 km por hora. De 100 km por hora en adelante tenemos un resultado que no está mal para el coche que es, lógicamente hay que tener en cuenta que es un coche que tiene 428 caballos, no es un coche de 120 caballos ni de 130, es un coche que tiene 428 caballos, tiene unas buenas prestaciones, es un pequeño deportivo, esto quiere decir que va a afectar negativamente en el consumo, tenemos tracción total, tenemos doble motorización en eje delantero, eje trasero, y esto pues juega un papel yo creo que importante desde el punto de vista de los consumos. Ahora hablaremos de nuestras impresiones y demás, pero estamos centrándonos todavía en consumo. Lo mejor es verlo en el ranking, como os he dicho antes, para que podáis entender cómo se comportan otros vehículos con similares características, algunos se parecen por prestaciones y otros se van a parecer pues más por lo que serían tamaños y dimensiones, aunque tengan unas prestaciones inferiores y ahí lo podréis un poco contrastar. De todos modos, lo que sí que os puedo decir y esto sí que me gustaría pues dejarlo un poco claro, el que tengamos una plataforma, que tengamos un vehículo que tenga 428 caballos y que pueda acelerar de 0 a 100 en 4 segundos, no quiere decir que automáticamente sea un superdeportivo. Yo creo que hay que dejar muy claro que este coche tiene pues una muy buena aceleración, tiene una muy buena recuperación, un buen adelantamiento, pero mucho ojo porque para poder tener un comportamiento deportivo se necesita muy buena dirección, se necesita un bastidor que esté a la altura, se necesita una carrocería que acompañe, una carrocería que acompañe, que esta sería un poco pues lo que habría que tener más en consideración y este coche pues no tiene una carrocería que le acompañe para esos 428 caballos, por lo que os digo también que mucho ojo, una cosa es acelerar en línea recta y otra cosa es cuando nos encontramos con curvas. Esto simplemente a modo de aviso para navegantes, para que aquellos de vosotros que estéis ahí, que bueno, que penséis que todos los coches son iguales y que simplemente los tenéis que fijar en las cifras, que están bien lógicamente, las cifras hay que verlas, pero hay que ver también un poco lo que es, lo que hay detrás, ¿no? Esto simplemente para que lo tengáis como referencia. Ahora bien, desde el punto de vista de los consumos, entendemos que ha sido un muy buen resultado, un muy buen resultado porque esos 21,3 es un consumo que estaría al nivel de otros vehículos que tienen infinitamente peores prestaciones que este coche. Lógicamente cuando hacemos un uso del modo eco no tenemos todas las prestaciones, no tenemos toda la potencia y de hecho para ir a 120 km por hora, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos enseñado incluso en muchas ocasiones, se necesita muy poquita potencia y muy poquito par para poder mover el coche. Eso sí que es cierto, pero también es cierto que hay que decir que durante esta época del año donde hemos desarrollado la prueba, podríamos verla como que es la época del año más complicada para cualquier coche, pero especialmente para los eléctricos, porque es un momento de mucho frío. De hecho, si habéis visto las temperaturas, además, como empezamos siempre por la de 120, pues la temperatura ha ido aumentando, pero en 120 estamos en torno a los 5 grados, 5 grados, 5 grados es una temperatura muy baja para un vehículo eléctrico, es una temperatura baja, que ya sé que hay muchos que me van a decir es que también podemos estar a menos 15, claro, bueno, pues donde estén a menos 15 que se preocupen por eso, ya hemos dicho que la temperatura media en nuestro país, en España, está en torno a los 16 grados aproximadamente y no en todas las horas del día, se toman como referencia determinadas horas que normalmente no se suele conducir, como las 2 de la mañana, las 3, las 4, que podemos conducir un día en concreto, pero no estamos constantemente. Entonces, si hacemos una representatividad de las horas que utilizamos más a menudo, vamos a ver que las horas de máximo frío pues no estamos conduciendo, porque son horas que no suele estar la gente por ahí dando vueltas, salvo excepciones. Pero bueno, simplemente esto hay que tenerlo también en consideración. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido una situación muy complicada, muy comprometida, un momento del año difícil y que desde el punto de vista de los resultados hay que verlo también con esa óptica. Lógicamente, nos queda, por supuesto, la última prueba, la prueba que es el reto de fuego ya para cualquier vehículo eléctrico a día de hoy, que es la prueba de autonomía, que muy pronto la podréis ver en el canal. Ahí es donde vamos a saber los kilómetros que se pueden llegar a recorrer con este vehículo, más allá de los consumos que veamos hoy, pero es importante también conocer pues la autonomía total. Y bueno, amigos, pues este era el vídeo que os teníamos preparado para hoy. Espero os haya gustado como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Buscáis por aquí abajo el botón donde dice suscribirme, suscribirme. No os cuesta nada, es gratis y nos ayuda muchísimo para que podamos seguir generando este tipo de contenido. Y por otro lado también os invito a que os deis de alta como usuarios premium dentro de la comunidad MotorCard. Y vosotros diréis, ¿para qué quiero ser yo usuario premium? Bueno, pues para ser el primero en recibir todas las novedades, los vehículos que vayamos a publicar en el canal. Si sois premium lo vais a saber antes que nadie. Y aparte de esto, tendréis contacto directo con nosotros. Si tenéis alguna duda, alguna consulta que nos queráis hacer, también os lo vais a poder hacer a través de la comunidad premium. Por eso os digo que el ser premium tiene unos privilegios especiales, ¿vale? Especiales. Y además, por supuesto, también estaréis ayudando, con muy poquito estaréis ayudando a que podamos seguir fomentando la movilidad eléctrica en nuestro país y en todo el mundo. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos, entre otro, la prueba de autonomía que nos queda de este coche. Ya veréis, prueba impresionante, seguro que os va a gustar.